En términos generales, sobre este caso en particular tendría que ser la Fiscalía la que les dé más información. Creo que es muy sano el que la propia Fiscalía y en una independencia y una autonomía que sea reconocida aquí en Guanajuato haya dado a conocer el tema de manera pública, evidentemente protegiendo la integridad de las personas y que con el trabajo periodístico que ustedes realizan, pues hayan podido obtener más información. ¿Pero desde cuándo tenían detectado este tema? Es Fiscalía quien podría darle la información. ¿Ustedes sabían? ¿Ustedes sí sabían? Es Fiscalía quien le traje la información. Y por ejemplo, ¿han detectado esta situación en otros municipios? Lo hemos comentado, por ejemplo, hay que no es... y aquí hay que ser muy claros. Yo les platicaba ayer justamente a algunos de ustedes, es que tenemos casos de integrantes de grupos delincuenciales que se dedican al tema de la extorsión, pero también tenemos imitadores. Entonces, en este caso particular yo no lo encajaría en ninguno de los dos aspectos, tanto en que no Fiscalía no brinde mayor información. La cuestión de la cual podríamos hablar en términos muy generales es que efectivamente el tema... En ocasiones lo que hacen estos grupos criminales, insisto, no se refiere al caso en particular que estamos comentando, es reclutar en otros municipios jóvenes que cuando hay un problema de falta de pago, lo que les dicen es, te doy, entre comillas, esta licencia, entre comillas, insisto, y sobre todo pensando en la lógica delincuencial, de realizar un cobro de extorsión. Entonces, es la manera en la que en lugar de pagarles, insisto, por la insuficiencia de recursos financieros, les dan esta viabilidad delincuencial de cobrar algún... o de obtener recursos para estas personas, para jóvenes y muchos de ellos jóvenes, ¿no? ¿Cuál es la postura de la cercanía que ocurren en este tipo de casos? ¿Está en el gobierno municipal? Yo creo que aquí el mensaje claro es que nada ni nadie se libre de la justicia.